Hoy te voy a hablar de este nuevo clúster de instrumentos en la versión Plane de Ford Estamos a bordo de una Ford Skate SE 4x2 con 250 poderosos caballos de potencia Hola como estas nuevamente tu servidor Carlos Morelos Y aquí estamos delante del clúster de instrumentos, del nuevo clúster de instrumentos de Ford Pero en una Skate SE 4x2 La SE 4x2 es una versión más sencilla que la Titanium o que las híbridas Y esta versión trae este clúster de instrumentos que es diferenciado frente al que trae la Skate Titanium 4x4 O a los que traen las versiones híbridas Listo, digamos que es la versión Plane del nuevo clúster de instrumentos de Ford Y bueno aquí tu puedes seleccionar modos de terreno apretando este botón Pues aquí te va a salir los modos de terreno Listo, ecológico, deportivo, resbaladizo, nieve profunda o arena Bueno en el otro clúster de instrumentos también te aparece esto Pero bueno el clúster de instrumentos es azul, es diferente Bueno Fíjate que tengo dos sistemas de botones aquí Aquí puedo hacer limitador de velocidad y velocidad crucero Disminuir volumen, aumentar volumen y apagar el volumen Esto lo puedo presionar pero también lo puedo subir hacia arriba y hacia abajo para variar dentro de este sistema Y aquí estos botones que están aquí Bueno tú puedes devolverte aquí Puedes seleccionar o subir o bajar la selección Y aquí te puedes ir al menú Comandos de voz Contestar teléfono, colgar Pasar las emisoras Listo, entonces aquí si vamos a hacer un acercamiento mejor Porque esta pantalla es un poco más pequeña Y aquí no nos va a permitir como ver mucho tiempo este sistema Pero esto es lo que vamos a utilizar Entonces vamos a identificar el inicio de esta pantalla Que es esta Entonces aquí fíjate que lo que yo estoy haciendo es subir de esta forma Entonces bueno digamos que Esta es la pantalla inicial Digamos que esta es mi preferida Entonces litros consumidos cada 100 kilómetros 0.4 kilómetros de recorrido Litros por hora Y 50 kilómetros cuenta vacío Entonces fíjate que yo puedo Reiniciar estos valores dejando Presionado el botón Ok, que es lo que estoy haciendo en estos momentos Ya me reinicio todos los valores Y estando yo en esta pantalla de viajes Yo puedo presionar menú Aquí te lo simboliza en la esquina Con estos tres renglones y punticos Eso es lo que voy a hacer yo ahorita Cuando yo cliqueo fíjate que me dice viaje 1, viaje 2 Puedo resetear viaje 1, viaje 2 Reiniciar valores individuales Fíjate que hay una flechita al final Entonces yo selecciono ok Entonces reiniciar todos los valores Reiniciar odómetro de viaje Reiniciar temporizador de viaje Reiniciar combustible por medio Reiniciar velocidad por medio En fin ¿Listo? Voy a devolver aquí en back Configuraciones de vistas Presiono ok Y aquí me dice configuración valores de fábrica Digamos a 2 metros de viaje Me gusta Temporcior de viaje lo puedes seleccionar Combustible por medio Velocidad por medio Autonomía Combustible instantáneo Bueno, digamos que Tú puedes seleccionar también estas dos Pero para seleccionar estas dos De velocidad por medio Y de Autonomía De velocidad por medio Y temporizador de viaje Tendrías que Quitar alguna selección De las que ya están aquí Ya, pero todas las que están Me parecen interesantes Y necesarias Entonces me parecen más útiles Las que ya están seleccionadas Pero tú puedes seleccionar lo que tú quieras Bueno, estas cuatro son las que vamos a tener acá Me voy a dar aquí en Back Y listo Entonces me voy a bajar aquí En la estrellita que son los favoritos Y voy a hacer lo mismo Voy a seleccionar menú Entonces, ¿qué me dice? Velocímetro digital Economía en combustible Si te das cuenta Ahí varió Instructor ecológico Selecciono Mira cómo te aparece el instructor ecológico Y pantalla en reposo Mira cómo te aparece la pantalla en reposo Bueno, ahí tú puedes decir Cuál es el que más te gusta Este instructor ecológico Me parece interesante Economía de combustible De los tres Me parece más interesante este Listo, favoritos Música Bueno, cuando tú empareces tu celular O coloques música Coloques ese radio Pues te va a aparecer ahí Cuando seleccione el menú Preestablecidos AM y FM ¿Qué más tenemos? Teléfonos Si tuvieras el teléfono emparejado Bueno, te va a salir llamadas perdidas Entrantes, salientes Entre otras Aquí en información Fíjate, te sale el carro Voy a presionar menú Nuevamente Y aquí me dice Cinturones de seguridad Ya, en este momento Nadie se ha colocado Los cinturones de seguridad Motor encendido Operación normal Y el sistema MyKey Y reiniciar Vida útil del aceite Bueno, entonces ¿Qué más tenemos? Auto Start Stop Vamos a seleccionar el Auto Start Stop Motor encendido Operación normal Normalmente lo que hace aquí Es que te muestra todas Cuando tú te desplazas ¿No? La información de MyKey También te la muestra Listo Bueno Y bueno Aquí ya regresamos al inicio Básicamente Eso es lo que te muestra Esta pantalla O este clúster de instrumentos Aquí está apagado El Start Stop Que es el que Se apaga cuando llegas Un semáforo Y esta es la brújula Y estos son los kilómetros De recorrido del carro Listo 8 kilómetros de recorrido Este carro Este carro está en vitrina Y esta es la temperatura Exterior Bueno Aquí en el clúster de instrumentos Vas a encontrar también Otras cosas Como por ejemplo Las revoluciones Y aquí el velocímetro Aquí cuando colocas El freno de manos Eléctrico Aquí la temperatura Del motor Y aquí El tanque de combustible En donde está Y aquí pues Todo lo que tiene que ver Con la caja automática En este caso Está en P de parqueo O parking Pero cuando tú la mueves Te ilumina en rojo La letra correspondiente O respectiva Esta es una caja De 8 velocidades Ya Donde coloco P Reversa Neutro Drive Y aquí está La letra L Que la puedes oprimir Desde aquí Bueno Y ya para terminar Quiero exponerte Un poco Este sistema Bueno Aquí para usar El velocidad crucero Simplemente presionas Aquí Y así Y aquí Te sale La velocidad crucero Eso que dice Set Ya aquí la puedo apagar Y aquí la enciendo Listo Entonces ya cuando estés En carretera Pues tú vas grabando La velocidad de esta forma Aquí la puedes resetear Presionando este botón Y aquí puedes cancelar Y en limitador Cuando quieres usar limitador No velocidad crucero Pues un deslimitador Sube hacia arriba Y allí te sale Si fíjate Que dice limitador De velocidad 30 km por hora Y si lo voy subiendo Para arriba De uno en uno Me sube De kilómetro en kilómetro Pero si lo dejo presionado Me sube de 10 en 10 Esta sube de 10 en 10 La Titanium 4x4 Sube de 5 en 5 Fíjate Eso quería hablarte De eso quería platicarte Y esto quería enseñarte El nuevo clúster de instrumentos De la nueva Escape SE 4x2 Este clúster de instrumentos Seguramente lo vamos a encontrar En muchos carros For a futuro Es la versión plain Del nuevo clúster De instrumentos De tu Ford Para mí es un placer Poder servirte Bueno mi nombre es Carlos Morelos Para mí un placer Poder servirte Espero te suscribas Consigues suscribirte Activar la campanita De notificaciones En todas Para que te llegue Todos los videos Que nosotros montamos aquí Te llegue una notificación Quizás te interese Y bueno mi celular Es 301-349-7246 Recuerda Considera Suscribirte A este tu canal FBSM Bucaramanga Carlos Morelos